Después que agradeció a Dios que el clausura se convirtió en un torneo totalmente irregular, Carlos Salcido se sinceró y puntualizó que Tigres debería estar fuera de la posibilidad de ir a la liguilla. Sin embargo, indicó que la realidad aún les permite ir por el boleto porque las matemáticas sostienen la esperanza de los universitarios. El escudo de los felinos también precisó que mientras haya esperanza buscarán hasta el final integrarse a los ocho equipos que irán a la fiesta grande. Pero bueno, hay que empezar ganando, hay que sumar de tres puntos, de tres puntos, de tres puntos, de tres puntos, de tres puntos. Es un partido que nosotros en el torneo lo tenemos que ganar, de tres puntos y seguir con esa posibilidad. El torneo que hemos hecho y con los partidos, la realidad no, normalmente tenemos que estar fuera y sin ninguna esperanza. La realidad no. El torneo ha sido muy bien irregular para los equipos, no solo para nosotros. Los equipos que de repente los ves allá media tarde, de repente los ves atrás, de repente dan un buen partido, de repente pierden. El torneo nos ha permitido estar ahí, es en la realidad y con esa posibilidad. Entonces, pues mientras laiga, tú sabes, hay que tratar de seguir haciendo lo nuestro para poder estar. Gracias por ver el video.